¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te parece bien? Bueno, es una plataforma que ha sido desarrollada para que se hagan... De hecho, hoy no hicimos... Claro, se nos olvidó. Pero, bueno, es un lugar donde podemos invitar a la gente a hablar con audio, lo cual requiere los recursos de audio del teléfono. Si alguien te habla, si tienes que hacer uso, incluso mandar mensajes de voz, todavía está como muy difícil el poder usar las dos plataformas. Pero a lo que voy es que grandes personajes se han sumado en esta plataforma, como Elon Musk, toda proporción se ha guardada, Artur Elias Ayuf, también Mark Zuckerberg. O sea, muchas personas se están incluyendo ahí porque ahorita, de manera, por así decirlo, gratuita, están armando foros para ciertos segmentos como de mercadotecnia, inversión, Bitcoin. Entonces, bueno, se pone a hablar, hay ciertos moderadores que deciden quién puede hablar, quién no, y las personas que son speakers que levantan, tienen este mecanismo para alzar la mano y poder compartir conocimientos. Pero, pues, ha tenido unas grandes consecuencias a nivel de adicción, por así decirlo, en muchos casos, porque, pues, genera que la gente no importa que estés en tu cama, todo es a través de vos. Y, pues, bueno. Es lo que te iba a preguntar, Alina, o sea, si era una llamada así de esas de las de celular donde metes a medio mundo y te la pasas platicando con todos, ¿es más o menos el estilo? ¿Se siente así? Sí, o sea, es como estos chats, yo me acuerdo que antes había como unas líneas, o sea, voy a decir hotline, pero no es de ese estilo, así se dice en Estados Unidos, pero. Ah, yo lo voy a hacer mucho tiempo. Sí, ahora resulta. O sea, este, a lo que voy es que son líneas donde antes tú podías como marcar y conocer gente, es casi lo mismo, ¿no? O sea, en español son líneas calientes, ¿no? Más o menos. De las que tú instalas, así más o menos. Tenemos que de sursino rico, ¿no? Porque hay de todo. Emprendimiento, marketing. Saludos a mis amigos de Quilenio. Y, pues, nada, o sea, ese es el punto, que, pues, tiene acceso a tu micrófono, digamos, y tú puedes estar hablando ahí ahora, señorita. O sea, es un Zoom sin imagen, ¿no? Más o menos. Ajá. Pero puede durar horas, o sea, hay gente que hace programas ya muy establecidos a una hora, este, pone música. Hay conciertos ya, y eventualmente se vislumbra que esto vaya a tener un método de pago para que las personas puedan dar como un masterclass y esos accesos tengan un costo. Perdón. Ok, ok. Ok. Pero eso es a lo que voy que, este, es una plataforma nueva, pero hay muchos formatos que pueden ir desde el radio hasta una cosa muy personal para platicar con tus amigos y que la gente se pueda ir sumando a esas conversaciones. Y, pues, está muy interesante, ahorita solamente se puede entrar con una invitación y solamente es para iOS y se vislumbra que para marzo pudiera estar para Android. El tema de por qué está solamente para iOS, y eso lo dijo Iram en un room que hicimos en la semana, es porque iOS está poniendo una importancia en la privacidad y es por eso que Clubhouse hace como match con esa idea. Y, pues, hasta ahorita no hay tanto como zoom bombing o no hay tanto hater ahí todavía, y evidentemente, pues, esto está siendo como un filtro para que, pues, la gente pueda entrar. Les voy a poner aquí el nombre en una pleca, se escribe Clubhouse como si pidieran un... ¿La casa Club? Ajá, exactamente. Clubhouse, y la pueden bajar ustedes en iOS. Listo, señor Iram. Ah, muy bien, muy bien. Oye, pero, bueno, ¿y por qué es por invitación? ¿Por qué no está tan abierta? ¿Por qué creen eso? Porque es una versión beta. Ah. Oh, de hecho, precisamente el día de ayer que estaba este... Elías, ¿qué? Arturo Elías y Rodrigo Herrera, ayer precisamente entró a la plataforma Rodrigo Herrera, hicieron un Clubhouse que estaba a las 10 de la noche, creo. Sí, ¿tú has tenido, Alina? Sí, en trepas. No, 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 no. Y yo creo que también necesitamos hacer un podcast para que, pues, no nada más quede en el podcast. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, para ingresar a la plataforma tú necesitas, pues, subir tu lista de contactos. Es decir, todas las personas de las que tú tienes su teléfono, su nombre, e incluso hay otros datos que se recopilan, pues necesitas permitirle a la plataforma ingresar a esos datos, extraerlos y los suben a sus bases de datos. No es necesario que lo hagas, en realidad no está forzado eso, pero si no lo haces, pues, pierdes la capacidad de invitar a otras personas a Clubhouse. Para, también puedes identificar quién está dentro de la app y quién no está dado de alto dentro de la app. Esto es algo muy importante, por ejemplo, para los periodistas, porque, pues, pueden incluir también sus fuentes confidenciales. Si en algún momento algún contacto se va, entonces eso también les puede dar a los, a los, a las personas, o los, sí, a las personas, a los dueños de Clubhouse, pues, hacer una identificación, ¿no? Una relación de quién se comunica con quién. Incluso también hay algunas personas que, incluso salió el día de hoy un artículo que también, hasta los consumidores de drogas, ¿no? Están, están expuestos a este tipo de información porque muchos de ellos guardan los contactos de sus traficantes con unos nombres que tal vez indican que es un traficante de droga o cualquier otra información. Entonces, pues, eso también queda expuesto tanto los clientes como los proveedores de drogas. Entonces, en Twitter también una usuaria que se llama Alexis Soler dice, bueno, tuiteó que el chico que la agredió sexualmente acababa de unirse a Clubhouse y recibió una invitación de la plataforma para que le dé la bienvenida. Entonces, ahorita hay muchísimas situaciones en las que están dejando a un lado la privacidad. ¿Qué es lo que pasa? Ella, pues, dice, ok, a mí me llegó una invitación de una persona que me atacó. Entonces, no sé, tal vez le puede provocar ansiedad, le puede provocar muchísimos sentimientos. Y eso, pues, llega, puede afectar a los usuarios. Cuando subes esos números de teléfono, no solo le estás diciendo a los desarrolladores de la aplicación que están conectados, que estás conectado con las personas, es decir, con las personas con las que hablas, sino también les estás diciendo que esas personas están conectadas contigo. ¿A qué voy? ¿Qué es lo que pasa cuando tú estás en la aplicación? Bueno, un usuario, al subir tu teléfono y tu nombre, eso le permite a Clubhouse hacer algo que se llaman perfiles fantasmas, Ghost Files, que es un perfil fantasma. Tú no estás dado de alta en una aplicación, pero esa aplicación ya sabe quién eres, ya sabe cuál es tu número de teléfono. Incluso también te dice cuál, a qué personas o con qué personas son las que tienes contacto. Es decir, si yo subo tal vez el número de teléfono de León, Alina sube el teléfono de León y hay otras 10 personas que suben el teléfono de León. Entonces, ellos pueden determinar León con quien habla constantemente o, bueno, León con quien tiene contacto, quiénes son esas personas, desde dónde se conectan, etcétera. Tal vez incluso desde dónde, desde dónde las conoció y muchísimas otras cosas que se pueden determinar, ¿no? Simplemente subir la información de alguien más que ni siquiera ha otorgado el permiso o ni siquiera ha ingresado a la plataforma. Para los investigadores que utilizan, por ejemplo, la parte de Open Source Intelligence, nosotros utilizamos este tipo de fuentes para recolectar información y hacer identificable una persona. Hay muchísimas situaciones que son las con las que ha trabajado Facebook, bueno, contra este tipo de situaciones en las que antes, por ejemplo, tú podías colocar el correo electrónico o el número de teléfono de la persona y automáticamente te daba los perfiles que estaban ligados hacia esta persona. Ahorita ya no lo puedes hacer en Facebook, pero si en otras plataformas, como puede ser en este caso, en el que tú simplemente quieres saber quién es esa persona, subes ese número de teléfono y automáticamente te puede decir si cuántos contactos tiene esa persona, quién es cuántas personas lo conocen y incluso, pues no sé si en algún momento esta persona entra a la plataforma, puedes obtener tanto su Twitter, su bio, su fotografía, incluso hasta su nombre. Su Instagram también lo puedes ligar. Y vaya que podemos analizar ahí las bios de mucha gente porque ponen celular, o sea, un poco contestando la pregunta de Ángel, hay mucha gente que a través de Elevator Pitch, a través de esta interacción, buscan vender, buscan seguidores, buscan interactuar, entonces, pues, abren mucho esta posibilidad de datos personales. Sí, exactamente, y también dice Ángel, ¿cuál sería el objetivo de esta red social? Pues imagínate, tener la oportunidad de estar en la misma sala con Elon Musk y simplemente levantar la mano y que te den permiso para hablar. Entonces, eso es un acercamiento que en otras redes sociales no se habían visto. Precisamente ayer en el Elevator Pitch, en el room de Elevator Pitch que hizo Elías y que hizo este, ¿cómo se llama el otro? Rodrigo Herrera. Rodrigo Herrera. Ellos decían, esta es una, o sea, a ellos les gusta mucho la aplicación, dice, porque aquí no hay likes, aquí no hay algo de que quién está sobre de quién, ¿no? Tal vez que hay seguidores y aquí, ¿cuánto sigues? Pero al final te abre las puertas para interactuar con cualquier persona y en cualquier momento. Otra usuaria, otra usuaria que también colocó en Twitter, que es una abogada en privacidad y seguridad de la información, dice que ella no es una usuaria de Clubhouse, pero realizó el ejercicio de solicitar a Clubhouse información de la información que tienen de ella bajo una de las actas que es California Consumer Privacy Act. Dice, contactó vía correo electrónico precisamente el día de hoy a Clubhouse y pues al día de hoy no ha recibido respuesta alguna. El día de ayer también algunos usuarios, bueno, tuvieron problemas para ingresar a la plataforma. Otro de los puntos importantes es de que también ahorita no hay una funcionalidad en la que puede evitar algo similar a lo que habíamos comentado anteriormente, que se llama Zoom Booming, que es antes cuando iniciaba todo este tema de la conexión de la pandemia, pues muchísimos usuarios se subieron a la plataforma de Zoom y no le colocaban una contraseña a la reunión que ellos tenían, entonces permitían que otros usuarios ingresaran a la reunión y tal vez colocaran sonidos de gemidos, videos pornográficos, muchísimas otras cosas, entonces eso llevó a Zoom a mejorar la seguridad de sus plataformas. Aquí, al momento en el que tú puedas tomar o que te den la palabra en esta plataforma, pues incluso también si ya estás dentro, porque se divide, me parece que en tres, ¿no? Se parecen, se dividen los speakers, las personas que son seguidas por los speakers. Moderadores, speakers, los que siguen los participantes y el público en general. De hecho, la nueva versión de Clubhouse ya permite deshabilitar la función de levantar las manos, es decir, ya llega un punto en el que ciertas personas de la plataforma, pues ya no pueden hacer más preguntas y ya cierran la posibilidad de que haya más speakers. Entonces, hay ciertas variaciones nuevas. Ahorita no tengo muy claro cuáles son todas, pero sí están ahorita tratando de ver, porque ahorita, por ejemplo, un moderador puede hacer que una persona sea speaker, lo puede bajar a la audiencia y, bueno, poco a poco están moderando estas interacciones. Sí, exacto. Es parte de la versión beta de esta plataforma, ¿no? El día de ayer, precisamente, fue cuando se lanzó esa actualización. Entonces, hay muchas funcionalidades que ellos están, pues, ahí mejorando. Incluso también uno de los objetivos de Clubhouse que, bueno, ellos dicen que es eliminar a los trolls, ¿no? Entonces, si tú denuncias a un perfil, ellos sí toman cartas en el asunto, que tal vez es algo que en muchas otras plataformas no lo están haciendo. Y como siguiente punto también es que en China, pues, al ser un... Rapidísimo, bueno, hay que considerar que estas personas no se registran a través de teléfono. Digo, a través de mail, esto es a través de una línea telefónica. Entonces, por ende, sería, si te bloquean esa línea, pues, ya no puedes volver a entrar. Tendrías que tener otro chip, digamos. Sé que no es un impedimento para mucha gente, pero, bueno, lo complica un poco a diferencia de un correo electrónico. Sí, exacto. Dependiendo del país, ¿no? Por ejemplo, aquí en México puedes comprar un nuevo chip. Hay otros países donde te piden una identificación y ese chip, pues, ya está asociado a ti. Y el siguiente punto es acerca de China también. Una de las cosas que en China sucede es que no hay una libre expresión. Esta, al ser una plataforma accesible desde cualquier lado del mundo, pues, le permitió a muchos chinos en algún momento crear algunos rooms que también puedes crear los privados y comenzar a hablar libremente de cualquier tema, ¿no? Ellos, algunos de los rooms famosos que se hicieron de China fue que estaban celebrando, bueno, no estaban celebrando, sino estaban recordando la muerte del doctor de quien anunció o quien había descubierto en los inicios del COVID allá en China y que en algún momento las autoridades dijeron que era información falsa y creo que lo querían meter a la cárcel, pero al final de cuentas, pues, este doctor murió. Entonces, estaban hablando de eso, de temas políticos y de muchísimas otras cosas. Y, bueno, aquí va un punto de China que esto es una aplicación que permite la libre expresión y que el gobierno no tiene control sobre lo que se habla en la aplicación. Un usuario también en Twitter que se llama Lokman Tsui, que es un investigador y es activista, pues, se preocupa por la libre expresión en Hong Kong, dice que el pasado 8 de febrero ya estaba bloqueado, ya estaba bloqueada la plataforma en China y también se detectó que la API se bloqueó alrededor de las 7 p.m. ese mismo día en 7 p.m. de Beijing. Y esto también nos lleva a otro punto que es la desinformación. Hay un movimiento que se llama Los Doctores de Color, The Black Doctors, es un consorcio que se llama El Consorcio de Los Doctores de Color, que dice que a diferencia de Facebook, Twitter y YouTube, donde las empresas han tratado de imponer reglas sobre el contenido objetable, Clubhouse deja la moderación a los usuarios de la aplicación, quienes controlan quién puede hablar de determinado asunto. Es decir, se empezaron a crear muchísimos rooms donde hablaban acerca, tal vez, del COVID, de alguna desinformación. Entonces, las personas, al poder ingresar a cualquier room, pues, esto también permite que estas personas empiecen a hablar de información falsa y esa información falsa, pues, se empieza a distribuir. O que eso, pues, también en algún momento llega a afectar, pues, no nada más a los usuarios, sino a las personas que tal vez con quien tenga comunicación. Ha habido rooms incluso como de teorías de la conspiración. Hay mucha libertad de expresión. Y qué bueno que mencionas esta coyuntura en la cual está teniendo más éxito Clubhouse, porque, pues, bueno, venimos de un contexto a partir de lo del Capitolio, del surgimiento de redes como GAC.com, como, bueno, la bajada de Parler, en donde se están tratando de encontrar puntos para la libre expresión. Esto dicho también por, pues, gente que apoya a Trump, todos los participantes de QAnon. Entonces, bajo la bandera de la libre expresión, se están buscando esos espacios y Clubhouse está teniendo uno muy específico y que creo que el hecho de que también esté en iOS, bueno, le da esta perspectiva de privacidad. Pero sí, es una necesidad. Evidentemente no sabemos qué van a hacer con los audios si los audios se quedan en la plataforma. No necesariamente para los usuarios, porque hay que enfatizar que ellos no pueden grabar el audio si alguien lo graba, pues, puede tener alguna multa o le pueden quitar la cuenta. Entonces, no es una plataforma para grabar per se. Hay quienes sí lo graban, pero se está buscando la libre expresión. Exactamente. Aquí yo creo que también en algún momento, ya cuando salga más información, si nosotros podemos analizar, tal vez podamos generar una noticia en los siguientes podcasts acerca de la desinformación, ¿no? Y los impactos que pueda llegar a tener, pues, esta plataforma. Ahorita no podemos hablar de un impacto tan grande porque la versión beta, pues, no permite que muchos usuarios ingresen. Pero cuando esté abierto a todo público o cuando se permita a los usuarios de Android ingresar, pues, eso también nos va a generar un impacto muy grande. Otra de las cosas importantes es de que hay muy... Quiero hacer un último comentario. Yo quiero hacer esa nota de las redes que se están creando a partir de todo ese tema de libre expresión. Y hay un YouTube también donde... Bueno, es un estilo de YouTube. Creo que se llama LBRY, donde recientemente Trump... Aquí está. Es una LBRY. Es como un YouTube donde no existe el tema de censura. Y Trump, Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, también ya hizo una... Pues, se registró ahí para poder mandar ciertos mensajes a sus simpatizantes. Entonces, bueno, ahí vemos un poco como esta gama de cosas y dónde se están refugiando los perfiles que fueron dados de baja en otras redes sociales. Disculpa la interrupción. No, no está bien. Otro de los puntos importantes también es de que hay muchísimos usuarios de Android que, pues, ya quieren ingresar a la plataforma. Pero también hay muchos desarrolladores maliciosos que han desarrollado aplicaciones que le han puesto de nombre Clubhouse. Entonces, uno de los analistas de ESET, bueno, uno de los investigadores muy famosos de ESET, también acaba de tuitear el día de ayer que algunas de esas aplicaciones en menos de un mes han llegado a tener en total, de todas las aplicaciones, 950 mil descargas. Entonces, esto quiere decir que hay usuarios que están ingresando, que están introduciendo su información a estas aplicaciones, pero no es la aplicación real de Clubhouse. Si no es otra aplicación, no sabemos hacia dónde se queda esa información o no sé qué, ¿a dónde van a hacer con ella? O sea, hay una aplicación que se llama Clubhouse que es para Project Management, hasta donde tengo entendido, y así se llama la plataforma. Así creo que es el primer resultado de Google, bueno, hasta hace unas semanas, era otra plataforma. Y es de Microsoft o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta es clubhouse.io, o sea, i-o, pero solo tengan como considerándolo, consideren esto para descargarla, pues. Sí, exacto. Y, bueno, pues eso acerca de Clubhouse, hay otra alternativa a la cual también se está sumando. Bueno, este tipo de redes sociales se ve que tiene futuro. Entonces, Twitter Spaces, Twitter también está generando su propio Clubhouse, pero obviamente va a estar incluido dentro de la aplicación. Ellos le llamaron Twitter Spaces. Esto lo lanzaron el pasado 10. Le llaman, sí, sí, hay un formulario que pueden llenar, si ustedes quieren, como está en una waiting list, en una lista de espera, también pueden ya ingresarse, ingresar. Exacto. Y esta aplicación, bueno, salió también la aplicación beta, el pasado 17 de diciembre y solamente se le dio acceso a pocos usuarios con una funcionalidad similar a la de Clubhouse, ¿no? Este tiene una ventaja, que pues al final puedes crear rooms con tus seguidores en Twitter y con las personas que no te siguen. Y eso es todo. Pregunta Iván RG, ¿y esa comunicación entre los usuarios tiene algún cifrado? Sí, al final de cuentas los desarrolladores en iOS no me dejarán mentir. Esto no es por parte de la aplicación, sino es porque las políticas de Apple te dicen que debes de tener certificados y esos certificados deben de estar instalados, implementados antes de que tú lances tu aplicación públicamente, ¿no? ¿Canten? Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales. ¡Gracias! Woo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!